En la siguiente nota vamos a conversar con la kinesióloga Marilén Gómez. Están en pleno periodo de inscripción para las clases que empiezan durante el mes de agosto. Esta es una de las materias, esta es una de las técnicas que van a aprender si te anotás. Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este momento estamos con el curso de relajación. Como podrás ver, las chicas están realizando distintas técnicas de masajes con pindas, con tacualas de bambú, con piedras calientes. Y bueno, también quiero aprovechar para comentarte de que está abierta la inscripción de los cursos que van a iniciar en agosto. ¿Qué cursos Marilén? Sí, tenemos el curso de cosmetología integral que abarca todo lo que es la parte de tratamiento facial, depilación, maquillaje, belleza de manos y de pies. Después tenemos el curso de cosmetología facial que es solamente todo lo relacionado a facial para la persona que quiera hacer la limpieza profunda, tratamiento de nutrición, hidratación, tratamiento de rosácea. Y también tenemos los otros cursos de estética corporal. Esto que empieza en agosto, ¿hay tiempo todavía para inscribirse? Sí, durante todo el mes de julio está abierta la inscripción. Y tenemos diferentes horarios, cosa que la persona que realmente quiere estudiar y quiere esta hermosa profesión, lo puede hacer. Y aprovechar estos últimos meses del año y capacitarse. Por supuesto que sí, Roxana. Vos sabés que el tema de la estética está en auge y yo creo que no va a terminar nunca. Siempre trae gente de Buenos Aires para darle un plus a esta enseñanza. Sí, totalmente. La idea es perfeccionarse y cada vez estar mejor preparada para la sociedad que es tan exigente.